¡Reportando! 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 Hace unos años, su belleza fue motivo de asombro y de encanto en las pasarelas de los grandes concursos de belleza nacionales e internacionales. Hoy, otro motivo más importante, ya de lleno en el trabajo, mantiene a la República Dominicana desde hace más de dos meses con los ojos abiertos. María Cela Álvarez y Milagro Germán, con nosotros nuestras invitadas de esta semana. Bienvenidas a nuestro espacio. Ustedes son testigos de que hace bastante tiempo queríamos compartir este momento con ustedes. Pero ha llegado ahora justo el tiempo de conversar y de que los amigos televidentes se enteren en otra dimensión, otro medio informativo, qué es lo que están haciendo ustedes actualmente. Bueno, si nos hubieras avisado, nos hubiéramos preparado para esta entrevista. Realmente nos cogió de sorpresa. No estamos ni siquiera maquilladas. Fíjate. La belleza yo creo que no necesita de muchos elementos extras. Pues bien, estamos muy contentas de estar por fin en el programa de Todo Un Poco, en tu sección. Sí, desde hace mucho tiempo estábamos tratando de localizar, de corresponder a esta invitación tuya. Y creo que es el momento más adecuado porque ya por fin salimos al aire. Tenemos tres meses entregando sábado a sábado nuestro espacio con los ojos abiertos. Un espacio que estamos cuidando con mucho esmero, que estamos tratando de hacerlo lo mejor dentro de nuestras posibilidades para brindarle al espectador un espacio digno dentro de la programación dominicana. Y sobre todo novedoso para nosotros, aunque se quiere establecer comparaciones y cosas, pienso que ustedes se llevan la bandera en el momento de cuando se vayan a elegir y a juzgar quizás el trabajo de la nueva generación, porque ustedes están haciendo un trabajo que quizás en otras latitudes ya se ha hecho, pero para nosotros es nuevo. Exacto. Nosotros no hemos tratado nunca de negar que estamos adaptando un formato que ya se ha hecho en otros países a la realidad dominicana. Lo que estamos es tratando de hacerlo, como te dije anteriormente, con el mayor cuidado, tratando de tocar la intimidad de las personas y que nos dejen, que nos cuenten sus secretos, que acerquen su realidad a nosotros para que todos podamos aprender de las personas que están participando en el espacio. Y me gustaría saber, Maricela, cómo ustedes, que aunque han compartido en la vida actividades similares, han pertenecido a momentos distintos, ¿cómo se da la unión o la fusión entre ustedes dos? ¿Qué hecho produce esto? Eso fue hace dos años y pico cuando nos invitaron, me invitaron originalmente Marielena Núñez y Wilfredo Alemani, con la idea de unirme con Milagro Germán para un programa de televisión que ellos tenían en mente, pero el programa no se dio, entonces Milagro y yo que secretamente, íntimamente, también habíamos deseado, si algún día hacíamos televisión, cada una compartir ese trabajo, decidimos seguir para adelante nosotras y así fue hace dos años y pico empezamos con esta cruzada que por fin concluye con el inicio del trabajo con los ojos abiertos hace tres meses. Un trabajo como este, aparte de ustedes dos, que quizás son el eje central para la conducción y para buscar quizás aquellos temas que ustedes piensan puede unir un poquito más la sensibilidad de los seres humanos, como bien lo ha expresado Milagros, necesita de un equipo. ¿Quién está detrás de todo esto que se llama los ojos abiertos? El equipo que sin ellos, pues sería muy difícil y no por decirlo como todo el mundo lo dice, realmente tenemos a Sobeida Bonet trabajando con nosotros como coordinadora general, ella es la que todo lo resuelve. Y tenemos también a Gina Lavandier trabajando hace un mes y medio con nosotros en producción que ha venido a traernos la paz y la organización a este equipo. Y que es además nuestra astróloga personal que le saca el horóscopo a la más mínima decisión. Algo muy importante en estos tiempos, tener su carta natal muy antiguo. Para que creamos a los que creemos o no creemos. Y tenemos también a Georgie Muñoz que desde el principio está trabajando con nosotros como director del programa. Teníamos antes, y es vale mencionarlos, a Carlos Almanzar y a Napoleón Veras, pero ya no están... Napoleón Ramírez. Ay, perdón, dije Veras. Yo soy así. Napoleón Ramírez, pero ya no están trabajando con nosotros. Ahora, el equipo está entre nosotras las mujeres y el varoncito que nos dirige desde arriba. Un varón que tiene un gran nombre dentro de lo que es el mundo de la televisión nacional. Más que nada, imagino que el modelo o el personaje que va a ser protagonista de la historia que ustedes van a contar en ese día, es el factor fundamental quizás que hace el programa. No les resulta muy difícil a ustedes, porque quizás en nuestros barrios, en nuestros sectores, sin querer marginar a nadie, hay mucha gente con historias para contar. Pero cuando se trata de gente que ha incidido en la vida pública, como ha sido lo que ustedes quieren llevar a cabo, no resulta difícil en un medio como este. Quizás en eso, y lo voy a decir, y voy a dejar que mi compañera amplíe, quizás en eso es que radica nuestro mayor logro en el haber logrado transmitir la confianza a estas personas de que cualquier cosa que hablemos en el programa, de que los temas que toquemos, de que aspectos de su vida privada, íntima, o puntos de vista referente al tema que toquemos, se van a tratar con mucha altura, se tratan con mucho respeto, y que entiendan que nuestra intención es una intención buena, es una intención de transmitir realidades a las que todos podemos padecer en un momento determinado, y que siempre lo vamos a hacer con mucho respeto. Yo quiero que Milagros amplíe eso. Mira, yo creo que es uno de los factores que ha sido más trabajoso de todo lo que ha sido el proceso de consolidar con los ojos abiertos. El llegar a las personas, el que las personas se dejen tocar íntimamente por nosotras, el que quieran acceder a contarnos su historia y a contarle a la gente su historia, ha sido lo que más trabajo nos ha dado, y nos ha dado tanto trabajo que, por ejemplo, nosotras grabamos el sábado y muchas veces algún tema, el viernes en la tarde, alguno de los invitados nos dice que no va a participar, que lo pensó bien, que por la familia, que por el esposo o la esposa, que por el exesposo o la exesposa, prefieren no participar. O gente como ha encontrado, que ustedes la conocieron en un momento de su vida, como ha sucedido en algunos casos, y que después no quieren ya ser parte de la historia, del tiempo presente, como ha pasado. Estas dos mujeres que además de hablar muy bello, y son muy bellas, saben decir las cosas con mucha calidad, merecen un tiempito más. ¿Por qué no pasamos a unos mensajes comerciales y volvemos ahora, donde ustedes estarán contando este de todo un poco, con los ojos abiertos, por supuesto. ¡Gracias!